Hola a todos, como cada vez sois más los que me decís que utilizáis Canva y me preguntáis cómo combinarlo con el programa de Silhouette Studio, pues he decidido hacer este vídeo para mostraros cómo tenéis que guardar vuestros diseños desde Canva para poder abrirlos en el programa de Silhouette. Yo no suelo utilizar Canva pero la verdad es que es bastante intuitivo, simplemente os tenéis que ir a la página web www.canva.com y simplemente con crearos un usuario ya podéis empezar a utilizar este programa. Canva dispone de una versión gratuita y aparte de una versión de pago que es Canva Pro, así que de primeras vamos a partir de esa versión gratuita de Canva y simplemente yo lo que he hecho es crearme un documento para poder mostraros cómo guardarlo desde Canva y abrirlo en Silhouette Studio. Para crearos un documento podéis hacerlo desde cero o podéis utilizar cualquiera de las plantillas que Canva pone a vuestra disposición. Yo os enseño este que me he creado que es simplemente un documento en tamaño A4 donde he puesto algunos de los elementos que Canva pone a vuestra disposición. Pero no me voy a liar con esto, vámonos directamente a lo importante que es cómo guardarlo desde Canva. Así que lo que vamos a hacer es irnos al botón de Share y al botón que dice Download y si nos fijamos nos da como tipo de archivo un PDF estándar y nos sale una etiqueta de sugerido. Es decir que en función del documento que creemos en Canva el propio programa nos va a sugerir un formato para guardarlo. Si queremos ver todos los formatos que hay disponibles nos vamos aquí y desplegamos esta ventana y vemos que tenemos todos estos formatos incluidos formatos de vídeo como MP4 o GIF porque Canva también tiene opciones de animación y luego vamos a poder guardar en estos formatos. En nuestro caso para llevárnoslo a Silhouette Studio nos interesan los cinco primeros JPG, PNG, PDF y SVG. Si os fijáis SVG sale con una insignia en el lado derecho que significa que es una opción que sólo está disponible para el programa de pago Canva Pro. De hecho si utilizáis el Canva gratuito os encontraréis en determinados momentos que vais a utilizar una herramienta y sale marcada o algún recurso y sale marcada con esta insignia que significa que si quieres utilizarla tienes que tener la versión de pago del programa Canva. Bueno pues vamos de nuevo a las opciones de guardado y en este caso nos interesaría por tanto JPG, PNG, PDF estándar o PDF de impresión. ¿Cuál elegimos? Bueno pues lo importante es saber qué programa de Silhouette Studio tenemos porque no es lo mismo tener el programa de Silhouette Studio gratuito que uno de los programas de pago de Silhouette como pueden ser el Designer, el Designer Plus o el Business ya que los programas de pago nos permiten abrir formatos de archivo adicionales. Vamos a empezar por lo más básico que es suponer que tenéis el programa básico gratuito de Silhouette. En ese caso vamos a poder trabajar únicamente con el formato JPG o PNG. ¿Cuál nos interesa? Bueno pues nos interesaría que fuese PNG con fondo transparente. ¿Por qué? Porque el programa de Silhouette tiene una opción de autotrazado para este tipo de formato que como digo es PNG con fondo transparente. Si abrimos un PNG con fondo transparente en Silhouette Studio directamente el programa nos lo va a trazar y nos va a salir con las líneas de corte. Bueno así que como nos interesa PNG vamos a darle a la opción de PNG y vemos que nos sale esta opción para marcar de fondo transparente pero si os fijáis no podemos activarlo porque no tenemos el programa de pago Canva Pro. Vemos que sale de nuevo aquí con la insignia también sale aquí porque no podemos redimensionarlo ni comprimirlo así que no tenemos la opción en Canva gratuito de guardar en PNG con fondo transparente. ¿Qué vamos a hacer? Pues dejarlo tal como está y guardarlo simplemente en PNG. Aquí le podemos dar el nombre que queramos, le damos a download y lo descargamos. Y ahora lo que hacemos es irnos a nuestro programa de Silhouette Studio, ir a la opción de abrir y abrir ese PNG que hemos guardado. Fijaros que ya me lo ha abierto y esto me lo soléis comentar y es que no os respeta el tamaño. Yo creé en Canva un documento de tamaño A4 y no corresponde al tamaño con el que se ha abierto en Silhouette Studio. En este caso como sí que respeta el formato del archivo simplemente lo que hacemos es redimensionarlo en el programa de Silhouette. Lo centro en página, ya tenía un documento en tamaño A4 y veis que encaja perfectamente. Bueno pues ahora si me voy a la ventana de enviar vemos que no salen las líneas de corte, esas líneas rojas por el borde de mis etiquetas. De hecho lo selecciono, lo doy a cortar y sólo se marca ese borde exterior. Así que al utilizar este formato lo que tenemos que hacer es trazarlo para sacar las líneas de corte. En este caso como son unas etiquetas circulares, otra cosa que podría hacer es dibujarme el círculo del mismo tamaño y colocarlo encima. Pero si no tiene una forma clara como un círculo o un rectángulo lo que hacemos es utilizar la herramienta de trazado. Así que seleccionamos área de trazado, voy a trazarlas todas a la vez, subimos el umbral y en el momento en el que ya vemos que se cubren todos los círculos exteriores, le damos a trazar contorno. Le voy a dar a trazar contorno porque sólo me interesan los círculos exteriores. Y ya tenemos esas líneas rojas, me vengo a la ventana de enviar y fijaros que ya me salen las líneas de corte para poder cortarlo. Así que yo esto ya podría utilizarlo para imprimir y cortar, que en principio es un poco para lo que estaría pensado este diseño. Eso sí, tendría que incluir las marcas de registro. Yo lo he hecho con la letra M del teclado o lo tenéis en las opciones de página. Configuráis todo lo de impresión y corte y ahora sí ya lo tendríamos listo para imprimirlo en nuestra impresora y cortarlo con nuestra Silhouette. Bueno, pues esto sería lo que haríamos con Canva gratuito y también con el programa gratuito de Silhouette Studio. En el caso en el que tengamos alguno de los programas de pago de Silhouette Studio, ya sea el Designer, Designer Plus o Business Edition, vamos a poder guardar también desde Canva en otro formato. Así que me voy a ir a Canva, me voy a ir de nuevo a las opciones de guardado y en este caso lo que vamos a hacer es utilizar la opción de PDF. Así que directamente lo descargamos y ahora en nuestro programa de pago de Silhouette Studio vamos a abrir ese PDF. Le damos a abrir y cuando abrimos un PDF nos pregunta si queremos importarlo o abrirlo como vector o como imagen y vamos a encontrar diferencias. Así que lo primero de todo voy a importarlo como imagen, nos permite incluso ampliar la resolución, así que si es para impresión pues mínimo 300 y le damos a importar. La primera diferencia que vemos al guardado que hemos hecho antes es que con PDF nos está respetando el formato. En este caso me lo abierto directamente con ese formato A4 con el que yo había o que yo había configurado en Canva. Pero si me voy a la ventana de enviar nos pasa lo mismo que con ese PNG y es que no salen las líneas de corte, así que tendríamos que de nuevo trazar para sacar las líneas por las que luego vamos a cortar después de imprimir. Fijaros que es muy rápido, no se tarda nada y ya lo tendríamos listo. Tendríamos que de nuevo incluir marcas de registro. Vamos a ver ahora qué pasa si yo lo abro como vector. Le damos a importar como vector y me lo vuelve a abrir. En principio parece igual que el anterior, me ha respetado el tamaño y si nos vamos a la ventana de enviar, fijaros que ahora sí que nos salen al importarlo como vector con las líneas de corte. Sí que es cierto que esto también va a depender del recurso que hayamos utilizado de Canva. Es decir, que si en lugar de estos elementos individuales hubiese sido una imagen, pues no nos iban a salir todas estas líneas. Pero en función del recurso o del tipo de diseño o del tipo de elemento que hemos utilizado en Canva, al abrirlo en Silhouette Studio como PDF vector, nos salen o nos da la opción de que salgan estas líneas de corte. Con lo cual yo aquí ya podría seleccionar, de hecho voy a desagrupar, seleccionaría y podría decir que me corte solo, por ejemplo, los contornos. O si quiero cortar elementos por dentro, pues selecciono los que quiero y lo marco. Así que sí que hay una diferencia en este caso, abrir el PDF como formato imagen o como formato vector. Insisto que no va a ser siempre así porque depende de los recursos o los elementos que hayamos utilizado en Canva. Bueno, pues en principio estas serían las opciones de guardado en caso de utilizar Canva gratuito. Vamos a ver ahora con Canva Pro. Yo lo que voy a hacer es en lugar de pagarlo, porque realmente no es un programa que yo suela utilizar, lo que voy a hacer es utilizar una versión de 30 días de prueba. Así que voy a utilizar esa versión gratuita para ver las opciones adicionales de guardado que tenemos en Canva Pro. Bueno, pues ya estoy en Canva Pro, con lo cual vamos a irnos rápidamente al botón de Download y vemos que al tener Canva Pro ya tenemos habilitado la opción de trabajar con el formato SVG. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Bueno, pues de nuevo va a depender del programa que tengamos de Silhouette Studio. Si tenemos el programa básico de Silhouette, ahora sí lo que podemos hacer es guardar desde aquí en PNG con fondo transparente. Así que me voy PNG, fondo transparente, le doy a descargar, me vengo al programa básico de Silhouette Studio y abrimos ese PNG con fondo transparente. Y fijaros que de nuevo me pasa lo de antes, no me lo abren el tamaño que es, pero fijaros que me aparecen solo los elementos y ya me aparecen con las líneas de corte. Me voy a la ventana de enviar, que yo creo que se ve mejor. Y bueno, pues de nuevo tendríamos que readaptar el tamaño a nuestro documento porque no respeta el de Canva, pero por lo demás sí que tenemos la facilidad de que directamente nos va a parecer autotrazado. Así que si tenemos Canva Pro, pero tenemos el programa básico gratuito de Silhouette Studio, lo que vamos a hacer es guardar en PNG con fondo transparente. Vamos a ver ahora la opción de que tengamos uno de los programas de pago de Silhouette Studio. Bueno, pues si tenemos Canva Pro y además tenemos alguno de los programas de Silhouette Studio, nos sale esa opción adicional de guardado que era la del formato SVG. SVG es un formato vectorial, el programa de Silhouette Studio es vectorial, con lo cual es uno de los formatos más apropiados para archivos de corte. Voy a guardarlo en SVG y vamos a irnos a nuestro programa de pago de Silhouette Studio y vamos a abrir el formato SVG. Ya tenemos abierto ese formato SVG, en principio no está al tamaño correcto, así que lo que voy a hacer es agrupar todo y ponerlo al tamaño que a mí me interesa. Aunque en realidad si tenemos un formato vectorial en realidad está pensado para que tú puedas escalarlo al tamaño que a ti mejor te convenga. Vamos a crear el documento A4, ya tengo esto escalado y lo podría poner así y ahora voy a desagruparlo para que veáis que al abrirlo en formato SVG ya tenemos todos los elementos de forma individual. De nuevo va a depender de los elementos de partida en Canva, pero el formato SVG nos tiene que salir con todos los elementos menos aquellos que ya estén importados como una imagen y no como un vector. Así que tenemos los elementos y aparte si me voy a la ventana de enviar ya me sale con las líneas de corte. Eso sí, hay veces que lo que ocurre es que al abrir los SVG no salen con esas líneas rojas que solemos identificar, pero no pasa nada porque seleccionamos todo, nos vamos a estilo de trazo, ponemos el color de trazo que nosotros queramos, tamaño 0 y ya lo tenemos como lo solemos ver o como estamos acostumbrados a ver los archivos de corte en Silhouette Studio. Así que bueno, pues aquí tenéis cómo abrir el formato SVG y ya habéis visto que son totalmente compatibles el programa Canva y el programa de Silhouette Studio. Simplemente hay que prestar atención a cuál de cada uno de los programas tenemos para saber con qué formato de archivo tenemos que trabajar. Bueno y no me lío más porque ya he contado bastante, así que hasta aquí este vídeo que espero que os haya sido de utilidad. Si os queda cualquier duda o pregunta me la podéis dejar en los comentarios y como digo siempre, si te ha gustado el vídeo dale a like y si no te has suscrito todavía, corre y suscríbete. ¡Hasta luego! Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video.